En este vídeo vamos a ver cómo controlar a nuestro personaje de Minecraft a distancia con una microbit. Desvelamos el truco. Como veis, debajo de esta madera tenemos un coche al cual controlamos a distancia con la microbit y es muy fácil de construir y muy fácil de crear. Y a continuación te enseñaremos cómo se hace paso a paso y qué tipo de coche estamos utilizando porque hay varios modelos que se pueden conseguir que funcionan con microbit. Como veis aquí, nosotros tenemos un coche que se llama Rover, que es muy fácil de adquirir en cualquier tienda y que funciona con una microbit. Le hemos creado una pequeña caja de cartón y le hemos pegado un imán. Esta caja de cartón, como veis, la hemos creado para que coincida exactamente con la zona donde tienen las pilas. Y así, cuando movemos el coche, podemos hacer que nuestro creeper, en este caso, se mueva gracias a los imanes que hemos colocado tanto debajo del creeper como en nuestra caja de cartón. Para este proyecto necesitamos dos microbits, una que es la que lleva el coche y otra para controlar el coche a distancia. Necesitamos el coche a rover, en este caso, una placa de expansión, la cajita de cartón, unas pilas y nuestro personaje. Vamos a ver ahora cómo programar nuestro coche y nuestro mando a distancia. Lo primero que vamos a programar es la microbit que tenemos en la mano y que controlará el coche. Como veis aquí, lo que estamos haciendo es enviar un mensaje de radio y estamos enviando un número. En este caso, es la inclinación de la microbit, para que cuando la inclinemos a un lado o a otro, nuestro coche pueda girar. También añadimos que al presionar el botón A, enviaremos una cadena de texto y esta cadena de texto será la palabra adelante. Podemos copiar este bloque y decirle que al presionar, en este caso, el botón B, enviaremos el texto atrás. Por último, volvemos a duplicar y le decimos que al pulsar la A y la B, envíe el texto para. Ahora, vamos a ver cómo programar nuestro coche. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la extensión Rover. En este caso, es el coche que tenemos. Y lo que vamos a decirle es que todos estos mensajes que nos envía la otra microbit, debemos actuar dependiendo del tipo de mensaje. En este caso, al recibir un número, que en este caso son los grados, si vamos a decirle que si este número que recibimos, es decir, estos grados de inclinación, son mayores a 30, vamos a decir que el coche gire. Y para ello, vamos al apartado Rover, que hemos instalado con la extensión, y le vamos a decir que la rueda izquierda gire a una velocidad de 200 hacia adelante y la rueda derecha gire a una velocidad de 200, pero hacia atrás. Por eso lo ponemos en negativo. Esto lo que hará es que el coche gire cuando la inclinación de la microbit sea mayor a 30 grados. Copiamos estos bloques y ahora lo que vamos a decir es que si el número, es decir, los grados de inclinación, son más pequeños que menos 30, esto significa que estamos girando la microbit hacia el otro lado, vamos a hacer el movimiento contrario. La rueda izquierda girará hacia atrás y la derecha hacia adelante. Ya tenemos el control del giro. Ahora vamos a hacer el control del movimiento hacia adelante, el movimiento hacia atrás y parar. Para ello, habíamos enviado palabras. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a comprobar qué palabras estamos recibiendo. En este caso, si la palabra recibida es igual a adelante, queremos que el coche vaya hacia adelante. Por lo tanto, le vamos a decir a las ruedas, tanto a la derecha como a la izquierda, que vayan a 200 de velocidad en positivo, es decir, hacia adelante. Copiamos este bloque y le decimos que si la palabra recibida, en vez de adelante, es la palabra atrás, como veis aquí, hacemos este cambio en el segundo bloque, entonces lo que queremos es que las ruedas giren hacia atrás, las dos. Por lo tanto, las pondremos a la misma velocidad, pero en negativo. Y por último, volvemos a duplicar este bloque, vamos a decirle que cuando recibamos parar, las ruedas se pongan a cero. Con todo esto, ya tenemos nuestra programación acabada. Solo falta descargar cada archivo en la microbit correspondiente y probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!